El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió el premio Carlo Magno luego de la celebración de una misa en el Día de la Ascensión en la Catedral de Aquisgrán. La directiva de la histórica institución que otorga el galardón en la ciudad alemana de Aquisgrán, situada en la frontera de Alemania con Holanda y con Bélgica, ha destacado la visión enérgica y poderosa de Europa de Macron y su lucha contra todo tipo de nacionalismos y aislamientos. En el discurso introductorio en el ayuntamiento de la ciudad, Macron fue calificado como un valiente cerebro para renovar el sueño europeo capaz de contagiar con su entusiasmo. La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, pronunció el discurso laudatorio en la Sala de la Corona en el ayuntamiento ante invitados de alto nivel como el rey de España y los jefes de Estado y de gobierno de Ucrania, Luxemburgo, Bulgaria, Croacia y Lituania. En su discurso, Macron describió su visión de la Unión Europea en 2030 y 2050 y dijo que para esta nueva Europa se necesita un eje franco-alemán fuerte que sostenga esta idea de integración ampliada. Después de la entrega del galardón, Merkel, Macron y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, sostuvieron un encuentro trinacional para hablar, entre otros temas, de la crisis en el este de Ucrania. Desde su fundación en 1950, el premio Carlo Magno lo han recibido personalidades tan dispares como el Papa Francisco, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Tony Blair y Van Klatt Havel. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.